¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su zona saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. El tema que tocaremos esta mañana es transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana VIH de madre a hijo. Le recuerdo los teléfonos en cabina para que usted esté al tanto y pueda formular su pregunta o sus preguntas a nuestros especialistas, a nuestros invitados de esta mañana. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp es el 3318-807641. Como todos los días, nuestra invitación para que visite nuestra página web. Ahí nos puede ver en vivo y a todo color a través del www.zona3.mx y también estar enterado de todo lo que sucede en nuestra ciudad y en el mundo entero. Pues voy a presentar a mis invitados. Este es un buen tema porque pensamos, pensamos porque no lo escuchamos que el VIH ya como que se olvidó, como que ya nos pasó el miedo, como que no pasa nada. Pero pues hoy en día hay mucha mala información al respecto. Hay mucha información, pero también hay mucha mala información. Así que voy a presentar con muchísimo gusto a Gabriela Salazar Santos, que nos visite esta mañana. Ella es coordinadora del programa Salva a tu Bebé del SIDA. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ustedes. Y Marco Castro Preciado, el ex coordinador de comunicación social del Mesón de la Misericordia. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias. Yo creo que todos nuestros radioescuchas saben de qué hablamos cuando hablamos del virus de la inmunodeficiencia humana, que no es lo mismo que ya tener el SIDA, que ya tener la enfermedad, que también es algo que se presta como un poco a confusión. Así es. Actualmente, aunque hay muchísima información acerca del VIH, desafortunadamente se sigue pensando que una persona que adquiere el VIH es una persona que va a morir y que es lo mismo que estar en una fase de SIDA cuando la realidad es que una persona que vive con VIH en la actualidad tiene muy buen estatus de salud si se atiende a tiempo, si lleva un tratamiento, incluso dicen los médicos que tienen las mismas expectativas de vida que cualquier mexicano con tratamiento. Entonces estamos hablando que una persona que vive con VIH en la actualidad ni siquiera tendría que llegar a fase de SIDA. Claro, y bueno, tiene más expectativas de vida incluso que muchos que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen hipertensión, que no se cuidan, que no ponen cuidado de tener sus niveles de glucosa. Entonces hoy en día sí ha cambiado muchísimo. Lo que no ha cambiado y desgraciadamente se ve hoy en día muchas, muchas mujeres embarazadas a edades tempranas, 12, 13, 14 años. Y si están embarazadas quiere decir que tuvieron por ahí contactos, a lo mejor no seguros. ¿Cómo funciona este programa que tú coordinas? Bueno, en esta cuestión una de las elementos importantes es invitar primero que nada a todas las mujeres embarazadas a que se realicen una prueba de VIH. De repente las mujeres no nos sentimos vulnerables cuando tenemos una pareja estable, por ejemplo. Y si hemos tenido una pareja por mucho tiempo, creemos que no tenemos que hacernos ese tipo de pruebas. Sin embargo, en el mesón recibimos a mujeres que son amas de casa, que son casadas y que llevan mucho tiempo con su pareja estable. Y ese es el primer punto, ese es el principal, la detección de esta mujer. Entonces, sí es importante que todas las mujeres que estén embarazadas, como tú bien lo dices, han tenido obviamente un contacto no seguro, por lo cual deberían hacerse una prueba de VIH. Una vez que detectamos a esta mujer, damos seguimiento desde ese momento que está embarazada hasta que su bebé nace y cumple los dos años de edad. Hay que estar muy, muy al pendiente. Entonces, tú lo sugieres, estés casada o felizmente casada, porque es cierto, o sea, la infidelidad también está como que a la orden del día. Marco, háblanos un poquito acerca del mesón de la misericordia, cuál es la función. Bueno, el mesón de la misericordia, para empezar, me gustaría decir que cumplimos 20 años este año. Los acabamos de cumplir la semana pasada y ha sufrido muchos cambios desde su inauguración a la fecha. ¿Por qué? Porque el VIH también se ve de una manera diferente. El mesón nace con cuidados paliativos, entregas de despensas. ¿Qué son cuidados paliativos? Bueno, las personas iban a bien morir al mesón. Pero esto cambia. En el 2003, el medicamento pasa a ser gratuito y lo cubre el Seguro Popular. Hay un abasto más o menos por 2011, ya para muchísimo más amplio de lo que podía haber. ¿Y qué pasa con esto? Las personas empiezan a recibir medicamento, medicamento que antes costaba de 3 mil a 30 mil pesos al mes. Es decir, que no cualquiera podía solventar el tener medicamento, además de que era mucho más agresivo. Hablamos de 40, 50 pastillas diarias. Ahora puede ser una o tres pastillas diarias. Pero cambiando el destino completamente. Una persona que no recibe tratamiento, que no se atiende, que no toma su medicamento, que no va al médico, o que ni siquiera sabe que tiene VIH y lo tiene, tiene una expectativa de vida que puede durar de un año a 10. Pero una persona que toma su medicamento de manera rigurosa, de manera estable, puede tener después de su diagnóstico un promedio de vida de 50 años. Es decir, yo tengo 30 años, me diagnostico el día de hoy, puedo llegar a morir de muerte natural antes que de cualquier otra cosa. Exactamente, no a causa del virus del VIH. Eso sí, el virus una vez que lo tienes en tu organismo, ahí está. No se quita. Las investigaciones han hecho su tarea, no han hecho todavía el avance de tener una cura, pero sí el de detenerlo. El llegar y tomar el virus y ponerlo en una especie de cápsula y hacer que deje de atacar al cuerpo, ¿no? Y que este virus, al momento de no atacarlo, no se reproduce, entonces empieza a bajar la carga viral, es decir, la presencia del virus en el cuerpo, y permite al cuerpo de la persona que lo porta a restablecer sus defensas hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, le cambia absolutamente todo. No quiere decir que ya no se preocupe por una gripe o por algo, ¿no? Porque a todos nos puede llegar y nos puede tumbar una simple gripe. Claro. Pero de esta manera va a estar muchísimo más fuerte y va a poder hacer sus labores de manera diaria. ¿Quiénes son las personas que viven con VIH? Somos todos nosotros. Hay obreros, hay profesionistas, hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿quién atiende el mesón? A todas las personas. Tenemos grupos de psicología, que es para darnos una idea, de niños, de padres y tutores, de mujeres, ¿no? De hombres, en los cuales tratamos de llegar y darle su lugar a cada uno, porque cada quien vive el VIH de manera diferente. Así es, bueno, pues vamos a tener que hacer una pausa comercial, si me lo permiten. Y, bueno, pues poner a su disposición los teléfonos en cabina, 3122-4200 y 3122-4266, nuestro WhatsApp. Es el 3318-8076-41. Estamos tocando el tema transmisión de VIH de madre a hijo. Regresamos. Conéctate acerca de la transmisión de VIH de madre a hijo y qué tan importante es que usted se detecte que se haga un examen del VIH. Y aquí, platicando fuera del aire con Gabriela, decía, es que los médicos, los ginecólogos o los que abordan a la mujer embarazada, deberían de pedir de rutina. La prueba. Sí, de repente, lo que comentábamos fuera del aire, esta parte de que las mujeres nos sentimos vulneradas, ¿no? Y no nos sentimos vulneradas y de repente el hecho de incluso solicitar una prueba de VIH es algo como que podemos ver como si desconfiamos o no en nuestra pareja. Realmente no tiene nada que ver con eso, sino con una cuestión de prevención, de atención. Y así como te mandan a hacer tus exámenes de rutina cuando estás embarazada, este debería ser un examen de rutina más. ¿Por qué? Porque te da una oportunidad de cambiar la vida, de tener una vida más saludable y además de eso, de que tu bebé tenga la oportunidad de nacer sin el virus. No es lo mismo una persona adulta que adquiere el VIH que un bebé que nace con el virus. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene un sistema inmunológico de defensas que lo pueda proteger a diferencia del adulto. Entonces, cuando un niño nace con VIH, sí tiene complicaciones de salud. Sí puede desarrollarse de manera diferente y puede complicar su vida. Aquí sí el pronóstico sería como reservado en un niño que ya tiene VIH a nacer. Sí, es reservado porque depende incluso, si nace con VIH, depende incluso de la carga viral, o sea, el número de virus que tiene la mamá en ese momento para determinar si un bebé va a poder tener una buena calidad de vida o no viviendo con VIH. Pero sí, sí es reservado. Así es, y a mí me gustaría que Marco compartieras todo esto que estábamos hablando fuera del aire porque es importante. O sea, no te pones a pensar que una madre que tenga VIH y que no se detecte, que pues las consecuencias que va a tener su bebé y que aparte, como tú decías, la orfandad, es una cosa impactante. Sí, aquí tenemos que remontarnos un poquito qué pasaba antes, ¿no? Bueno, el papá, la mamá tenían VIH, normalmente por la falta de medicamento o adherencia al medicamento, fallecían a causa del SIDA, pero tenían hijos y estos hijos también nacían con VIH. Entonces, era un niño que no solamente nacía en esta situación complicada que comenta Gabriela de vivir con el virus, sino que además sus papás ya no estaban ahí, eran huérfanos. Entonces, al momento de integrarse al programa, al momento de tener la precaución, la detección oportuna de cual todas las mamás, toda mamá embarazada, hacerse la prueba, ¿no? Y enterarse en muchas ocasiones que tiene VIH y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer todo porque mi bebé no viva esto. ¿De qué manera? Primero, se evita que el niño o la niña vivan con VIH. Y el segundo, evitan que la mamá fallezca y que desarrolle SIDA. Entonces, esto cambia el panorama de una manera inconmensurable, ¿no? Aquí la parte más importante es que reciban atención médica. El mesón se dedica mucho a la parte de los acompañamientos. Es importante mencionar que el mesón no trabaja solo, ¿no? Para poder lograr esto, está el COECIDA y están los hospitales civiles, ¿no? Los cuales ayudan a la atención médica de los niños y de las niñas y de las mamás. Para que esto realmente pueda ser posible. El mesón no se pone a dar medicamentos a las personas, ¿no? Da la información adecuada, da acompañamiento psicológico, da acompañamiento presencial. Porque de repente, ¿cuántas veces no hemos ido al médico y decimos, ¿y qué me van a decir? ¿y cómo me lo van a decir? Y luego lo que te dicen puede ser tal vez un poco cortante, no lo sabemos. Y te quedan muchas dudas, el mesón está ahí para tener ese amortiguador. Y decirle, no, las cosas son de esta manera, tú tranquila. O tú tranquilo, las cosas pueden pasar así, 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 y se proyectan de una manera positiva. También contamos con un albergue. Y en este albergue, las mamás que están en su cuarentena o van a salir, ya sea antes o después del parto, pueden acudir y pueden tener toda esta información, toda esta atención, porque si tenemos médico en el mesón, tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogos, ¿no? Hasta un comunicador. Claro, así es, que es importante también, hay que saber comunicar. Que tienen todas las herramientas a la mano. Y también el albergue es para las personas que se atienden. Si uno vive con VIH en Jalisco, solo hay dos lugares donde atenderse. Uno es Puerto Vallarta, ¿no? Y el otro es Guadalajara. Entonces, todas las personas que están alrededor de Guadalajara vienen aquí a atenderse. Y de repente no tienen dónde quedarse. En muchas ocasiones están en situaciones precarias que solamente si vienen con el camión de venida, pues en el mesón tienen un lugar donde llegar, donde tener tres comidas al día, donde tener agua caliente, donde dormir, donde dejar sus cosas. Y donde te entiendan también. Donde te entiendan. Que es importantísimo. Que te entiendan. Exactamente. ¿Cómo llego al hospital? ¿Cómo me voy? ¿Te puedo acompañar? Tengo esta situación. Quiero adherirme al medicamento. Ahí está el programa de adherencia al medicamento. Tratamos de tener una atención integral para todas las personas, solo para las mamás. ¿Por qué? Porque también hay una situación de familia. La mamá vive con VIH. ¿Y cómo le digo mi familia? ¿Cómo le digo mis hermanos? No, es que es un impacto, ¿no, Gaby? Es un impacto saber. Y aquí en este programa que tú tienes, Salva a tu bebé del VIH, ¿cómo se acercan las mujeres contigo? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuántas personas llegan ahí a este programa? Mira, al día de hoy van 238 mujeres registradas en el programa de Salva a tu bebé. Actualmente de esas 283 mujeres, tenemos a 82 mujeres en seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que las otras tenemos dos situaciones. Hay quienes ya dimos de alta su bebé y por otro lado tenemos a esas mujeres que las dimos de baja. ¿Por qué situación? Por un aborto espontáneo, porque el bebé no se logró. Cabe mencionar que estas dos situaciones no tienen nada que ver con el VIH, sino con situaciones del embarazo. ¿Sale? Y tenemos mujeres que si cambian de estado, pues obviamente ya no las tenemos en el programa. Lleguen con muchos miedos porque para empezar, nadie les dice que si viven con VIH, también pueden tener un bebé y su bebé puede tener una buena calidad de vida y puede nacer libre del virus del VIH. Eso es algo importantísimo. Hablabas tú de un porcentaje altísimo, ¿no? De posibilidades que no tenga VIH. Sí, de hecho, una mujer que vive con VIH y que lleva un tratamiento tiene noventa y nueve por ciento de posibilidades de nacer libre del virus su bebé. Tenemos hasta ahora dados de alta ciento setenta niños del programa Todos Libres del Virus. Entonces estamos hablando que esos ciento setenta son el cien por ciento de los niños que han llegado a los dos años y que están libres del virus. El día del aniversario vamos a dar de alta a otros veinte, con lo que vamos a sumar ciento noventa niños que llevamos dados de alta libres del virus. Oye, esto está fabuloso. Y bueno, pues lo que comentabas tú, Marco, hay un apoyo psicológico para cuando tú recibas. Porque de por sí, yo creo que si tenemos miedo a algún tipo de examen, es a este tipo de examen, ¿no? Bueno, tendré o no tendré VIH, luego sucede lo que es la negación, o sea, a mí no me va a pasar, yo estoy muy bien. A mí me tocó trabajar en una secundaria en donde las niñas tenían su vida sexual activa, pues a edades muy tempranas y decían, es que yo nada más con mi novio, es que a mí no me va a pasar eso. O sea, y aparte decían, mi novio, o sea, mi novio está sano, eso no se ve. Claro. Eso es importante decirlo, porque no se ve. Se sigue creyendo hasta el día de hoy que vas a ir en la calle y vas a notar quién tiene VIH o no. En la actualidad no es como cuando veías a las personas como, por ejemplo, en África todavía hay como un gran índice de SIDA, pero ni siquiera es el tipo de SIDA que se da aquí en México, para empezar. Son dos tipos diferentes. Y entonces no vas por la calle y sabes quién tiene VIH, porque la gente que tiene VIH en la actualidad no tiene por qué llegar a fase de SIDA. Entonces, en ese sentido, sí es súper importante que la gente sepa que se tiene que cuidar, porque a la persona no se le nota una enfermedad de este tipo. Todo va desde el momento que se hace la prueba. De hecho, las personas que hacen la prueba en el mes son todos, absolutamente todos, son psicólogos. Entonces, primero se hace, digamos, que se palpa el terreno con las personas. Se hace una autoencuesta, una charla informativa y se hace la prueba. Y de esa manera, si es reactivo o no, sabe cómo reaccionarse con la persona. Y si es reactivo, se pasa a trabajo social para que tenga un seguimiento. Entonces, todo tiene que ver cómo se hacen las cosas. Y esta parte es increíblemente crucial en este tema. Así es, y no hay que tenerle miedo a la prueba, hay que tenerle miedo a un diagnóstico no oportuno, diría yo. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Le recordamos los teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Voy a saludar con muchísimo gusto a Mar Machán, que ahí está en los controles. En los teléfonos está Erika Hernández, como asistente de producción Pepe Romero Asensio. Y a mi productora Laura Mora, recuerde que tenemos un WhatsApp para sus inquietudes. Lo puede hacer incluso en forma anónima, porque muchas veces no se pregunta porque no quieren dar el nombre. Así que en forma anónima, mándenos sus comentarios, mándenos por favor sus preguntas al 33 18 80 76 41. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y tenemos a Miriam Guerrero en Zona Preventiva. Zona Preventiva La Secretaría de Salud da certeza para este periodo vacacional de verano. A los vacacionistas que tengan como destino las playas de Jalisco, que no haya alerta sanitaria relativo a la marea roja. El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Dagoberto García Mejía, aseguró que no existe riesgo de consumir moluscos como ostras, mejillones, ostiones o caracoles, organismos que tienden a concentrar cantidades importantes de toxinas. Estamos llegando a los restaurantes y ponemos inclusive avisos y alertas. En este sentido, se creen frípticos a que le reparten a la población. En este momento, queremos garantizarle a la población, a todos los vacacionistas que tengan como destino viajar a nuestras playas de Jalisco, la certeza y la seguridad, que en este momento no tenemos ninguna alerta sanitaria en lo que se refiere a marea roja. Por lo tanto, no hay riesgo para el consumo de los alimentos en este momento. Además, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios garantizó que las playas de Jalisco no representan riesgos para la salud de los turistas para este periodo vacacional de verano, al afirmar que la concentración de esterococos está dentro del límite permisible y así asegurar la salud de los bañistas. Habla su titular, Dagoberto García. Comenzaba, se hicieron seis en este mes, tratando de hacer una prevención adecuada y también comentarles a la población que no hay ningún problema desde el punto de vista de acudir a dañarios en la zona de las playas y que no tienen ningún riesgo de tener ningún contagio por algún entero copo en este momento, ya que están dentro de los límites permisibles. Pueden disfrutar muy bien de este periodo vacacional. El coordinador del programa internacional Blue Flag, que otorga distintivos de calidad a las playas y marinas en México, Joaquín Díaz Ríos, dio a conocer que jueces de talla internacional y nacional evaluaron los destinos de playa en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y los reconoció por su seguridad, calidad de agua, gestión ambiental, además de considerarlas seguras, equipadas y sustentables. Con información de Delfina Reyes para Zona Saludable, Miriam Guerrero Bueno, ya estamos de regreso, estamos platicando acerca de la transmisión de VIH de Madre a Hijo con Gabriela Salazar Santos, ella es la coordinadora del programa Salva a tu Bebé del SIDA y de Marco Castro, con Marco Castro Preciado, que es coordinador de comunicación social del Mesón de la Misericordia. Y bueno, tenemos una pregunta, una pregunta porque no se aclaró muy bien por qué el virus del VIH es diferente el de África al de aquí de México o al de otros países. Es diferente porque en África el tipo de SIDA que hay es tipo 3, en México hay SIDA tipo 2. La diferencia es porque el SIDA en África ha mutado de tal forma que incluso los medicamentos que funcionan perfectamente aquí con la población mexicana no funcionan allá porque el virus se ha hecho tan resistente que ya pasó de un tipo 2 a un tipo 3. Así es, hay que recordar eso también, que el virus del SIDA es mutante, por eso no hay un antiviral específico y siempre tienen que estar pues investigando. Exacto, de hecho la gama de antirretrovirales es amplia, ¿por qué? Porque una persona que llega y vive con VIH no puede tomar el mismo medicamento que todas porque depende del tipo de virus que tenga, las características, incluso en qué trabaje, cuáles son sus recreaciones, si trabaja de noche, si duerme, si no duerme. Todo eso tiene que ver para que escojan el tipo de medicamento antirretroviral que le van a dar a la persona y si hay una diferencia, pues es por eso que hasta el día de hoy no se ha encontrado una cura porque el virus muta. Bien, tenemos una pregunta de una radio escucha, dice, me enteré de que mi esposo tuvo relación sexual con otra persona, ¿qué exámenes me aconsejan que debería de practicarme? Yo creo que exámenes de rutina, tu papá Nicolau sería algo muy bueno y invitarte a hacerte la prueba de VIH. Nosotros ahí en el mesón hacemos pruebas rápidas de VIH, solo tendrías que llamar, hacer tu cita, es completamente gratis, es confidencial y vas a tener información, entonces yo creo que puede ser una muy buena opción. Y yo creo que es un buen momento de que de los teléfonos para todos nuestros radio escuchas, para todas las mujeres y también hombres, ¿no? Aquí sí es... Claro que sí, aquí es para toda la población, aquella persona que se quiera hacer una prueba de detección, con muchísimo gusto los podemos atender en el 3613 9717 o 3613 1918. O sea, hacen ustedes una prueba rápida. Así es, consiste en sacar unas gotitas de sangre como cuando te hacen una prueba de la glucosa, la ponen en un cassette, le ponen una solución y en tres minutos está el resultado. El proceso tarda aproximadamente una hora porque se da una información previa a la prueba, se da una consejería, se aplica la prueba y se entrega en ese mismo momento el resultado. Es confidencial y gratuita. Confidencial y gratuita. Eso es lo que te iba a preguntar, Marco, en el caso de... Se hablaba antes de un periodo de ventana, digamos, yo tengo relación no segura un día, ¿cuánto tiempo? El prueba de ventana consiste en tres meses para que la prueba pueda ser fidedigna. De hecho, si la persona asiste a hacerse la prueba, se le hace una autoencuesta, se da una charla informativa y demás también para saber si la persona se encuentra en periodo de ventana o no. Y si es así, se le dice que vuelva cuando se cumpla este mismo periodo. ¿Por qué? El VIH primero no tiene como síntomas específicos para que se pueda identificar en cuanto se da. Pero los primeros tres meses, digamos, que está un poquito escondido todavía. Entonces, la prueba no puede ser verídica, no puede ser segura hasta que pasa este mismo periodo. Después de eso, se hace la prueba. Si sale reactiva, es decir, positiva la persona, se tiene que hacer una segunda prueba, una prueba confirmatoria. Y ya de ser así, se pasa ya a servicios de salud junto con trabajo social. Entonces, la primera prueba rápida sale negativa y ustedes recomiendan que se vuelva a hacer otra en tres meses. Obviamente, teniendo cuidado o no. Digo, con un sexo seguro, pues. Exactamente. Si la persona está en periodo de ventana, podemos hacerle en ese momento la prueba, pero nos va a dar lectura de ese momento tres meses atrás. Bien. Nada más. Entonces, si tu práctica de riesgo fue hoy, entonces te podemos hacer una prueba hoy que te va a dar lectura de tres meses antes. Pero sí es importante que pasando tres meses te hagas otra prueba. Para estar seguros. Exactamente. Ahora, si ya pasaron estos tres meses del periodo de ventana, si tu resultado sale negativo, es negativo. Porque de repente también las personas están tan preocupadas y asustadas que quieren hacerse muchas pruebas. No, si ya, si tu periodo de ventana, si ya van más de tres meses de tu práctica de riesgo, puedes hacerte la prueba y si sale negativa, es negativa. Bien, a ver. No hay falsos negativos. No hay falsos negativos. Perfecto. Me están pidiendo que si puedes repetir el teléfono lentamente. De todas maneras, yo se lo voy a pasar. Sí, claro. Es 36 13 97 17 o 36 13 19 18. Bien, pues ahí está ya, 36 13 97 17. ¿Qué es lo que sigue cuando llega una mamá al programa Salva a tu vida? Digo, Salva a tu bebé del SIDA. Bueno, porque también salvas tu vida. Sí, claro. Bueno, se da el seguimiento. Esta mujer sí es recién detectada con el virus. Se hace el acompañamiento a los servicios de salud para que inmediatamente pueda recibir su tratamiento antirretroviral. Una vez que sucede eso, se tiene que dar una resolución del parto. Tiene que ser por cesárea. Aunque actualmente, si la mujer está indetectable, esto quiere decir que tiene menos de 20 copias del virus por mililitro de sangre. Si la mujer está indetectable por más de tres meses antes de dar a luz, el parto ya puede ser parto natural. ¿Cuál es la razón? Que la mamá esté indetectable. Eso quiere decir. No, digo, ¿cuál es la razón de cesárea? La cesárea, que a lo mejor la mujer, bueno, puede ser la cuestión como del embarazo natural, ¿no? Que el bebé no viene acomodado y esas cuestiones. Pero en cuanto a VIH, si la mujer a lo mejor tiene la carga viral un poquito elevada, si tiene los virus un poquito elevados, es más seguro que la resolución sea por cesárea. ¿Por qué? Porque se tiene mayor control. O sea, protege más al bebé. Exactamente, se tiene mayor control de la sangre y pues no tiene contactos con los fluidos vaginales de la mujer. Exactamente, así es. Y una vez que nace el bebé, a partir de la sexta hora de nacido, se le empieza a dar una profilaxis. Esto es medicamento antirretroviral, pero para niños. Y se le da por un periodo aproximado de 30 días, aproximadamente. Puede ser desde una semana hasta 30 días y se le da seguimiento. El seguimiento es hasta los dos años de edad. Entonces, durante este tiempo, se le hacen cinco exámenes de detección, ya sea una prueba rápida o puede ser una carga viral que nos determina si el bebé vive o no con VIH. La mujer no puede amamantar a su bebé porque la leche materna es un medio de transmisión del virus. Entonces, nosotros apoyamos en el mesón a las mujeres con leche maternizada para que aquellas que no tienen recursos económicos no vayan a amamantar a su bebé. Y otros de los apoyos que damos es de repente darles una canastilla con cosita, ropita y cosas así para los bebés, que es padrísimo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial para que regresando también nos comenten cómo se mantienen ustedes, porque la labor que hacen, la verdad es que es muy loable. Teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso. Teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Platicando con Gabriela Salazar Santos, coordinadora del programa Salva a tu bebé del SIDA. Y yo diría, sálvate también tú, porque bueno, la vida es lo más preciado que tenemos. Y con Marco Castor Preciado, que es coordinador de comunicación social de El Mesón de la Misericordia. Y me gustaría, antes de contestar mi pregunta que quedó por ahí en el aire, que volvieran a repetir la dirección, los teléfonos, si tienen una página web, si tienen Facebook, porque como les comento, o sea, amanecemos con el Facebook. Le damos los buenos días al Facebook y ya cuando nos vamos a dormir, a ver qué pasó con el Facebook también. Bien, entonces ahí es una función importante que podría tener para que los jóvenes estén enterados. Claro. Bien, los teléfonos en El Mesón son 3613-9717 y 3613-1918. Estamos ubicados en San Felipe 637, a tan solo una cuadra de Avenida Federalismo. Enfrente del Palacio de las Vacas, muchas personas lo ubican, y a tan solo dos cuadras de la prepa 1, todos son el mismo San Felipe. No tenemos un letrero ahí afuera, ¿no? Porque, para que no ubican a las personas, para que las personas vayan con toda la confianza. ¿Por qué? Porque también hay un tema de discriminación de repente que hay todavía en nuestra sociedad, lo cual lo estamos combatiendo y estamos tratando de darle información adecuada para que no suceda. También cabe mencionar que sí tenemos Facebook, de la misma manera, Mesón de la Misericordia, nos pueden encontrar. Próximamente lo vamos a cambiar solamente a Mesón AC, pero pues eso me estoy adelantando un poquito, porque vamos a tener nuestro evento en particular con esto. Porque la gente realmente nos conoce como el Mesón, no con el nombre completo. Así es. Está bien, algo familiar, digamos. Vamos al Mesón. Así. Exactamente. Tenemos página web, sí, es el mismo nombre, Mesón de la Misericordia.com, pero estamos por lanzar nuestra nueva página web, que va a ser Mesón AC. Próximamente, yo espero que ya la tengamos aproximadamente en un mes, con cosas muy interesantes, muy, muy, muy completas, pero por este momento nuestra cara más fuerte es por Facebook. Muy bien. Los apoyos que tienen ustedes, es una labor muy importante la que ustedes están haciendo a la sociedad. ¿Cuáles son los apoyos con los que cuentan? Nosotros apoyamos a las personas haciendo pruebas de detección, como ya lo habíamos mencionado, completamente gratis, confidenciales. Tenemos grupos, tenemos terapia psicológica individual para aquellas personas en general que vivan con VIH o que tengan algún familiar que tenga VIH. De repente la familia también es muy afectada y no saben que ellos pueden tener también ese tipo de apoyos. Y próximamente vamos a abrir incluso un grupo para familiares, porque sí creemos importante esa parte. Apoyamos a las mujeres con leche maternizada en el programa de Salva a tu Bebé. Las apoyamos con medicamentos que no les cubra su seguro popular o su seguridad de salud. Con estudios de igual manera que no les cubra su seguridad de salud. También apoyamos con una canastilla de productos para el bebé. Cuando recién nace el bebé les damos este regalo como un plus, porque la mayoría de las mujeres que recibimos en el programa son de muy escasos recursos. Entonces de repente no tienen ni con qué sacar a su bebé del hospital y nosotros les damos ese regalito para que tengan por lo menos esa parte básica cuando nace su bebé. También tenemos otro tipo de apoyos como los acompañamientos hospitalarios. Cuando damos el diagnóstico de repente es de ok, ya tengo el diagnóstico y a dónde voy. El área de trabajo social se encarga precisamente de hacer como este acompañamiento y tenemos apoyo de despensas cada 15 días para las personas de escasos recursos que van con nosotros ahí al mesón. Además del albergue que hace un momento comentaba Marco, de estancia corta para aquellas personas que no son de la zona metropolitana de Guadalajara y vienen aquí a atenderse o para las mujeres después de su cesárea. Porque como ya les mencionaba, la mayoría de ellas es parto por cesárea y si no tienen quien las cuide, quien les ayude en ese proceso, pueden quedarse ahí con nosotros y nosotros los apoyamos. Bien Marco, todo esto cuesta dinero. Así es. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay una parte un poco complicada en esta zona. No todas las personas apoyan a VIH. Hay muchas causas, hay muchísimas causas en las cuales apoyar y todas son muy loables. En el caso de VIH también tenemos de repente una burbujita de estigma, de tabúes que nos rodean y en muchas ocasiones solemos no ser una opción. Sin embargo, yo les puedo decir algo muy, muy importante. La primera es que somos una institución completamente transparente y no me refiero a nada más transparente de palabra. Nosotros nos auditamos cada año, aunque no estamos obligados por ley a hacerlo, nosotros les pedimos a la auditoría que nos auditen cada año porque esta parte de transparencia es increíblemente importante para nosotros. También nos pueden visitar cuando quieran, pueden conocernos, pueden llegar, ver las instalaciones, platicarles a ustedes qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera. Si las personas dan aportaciones, se les puede dar también informes de qué se hizo con su dinero. Esto me refiero con transparencia. ¿Cómo nos apoyan? Bueno, hay personas increíblemente loables, que nosotros les llamamos bienhechores porque es lo que hacen, son hechos muy buenos, en los cuales nos dan aportaciones mensuales, algunos bimestrales, digo, algunos semestrales, otros bimensuales, en los cuales vemos la oportunidad de nosotros solventar todos estos gastos que no recibimos por medio de proyectos. ¿Qué son los proyectos? Bueno, nosotros concursamos a diferentes lugares, a proyectos por parte del gobierno, de empresas y demás, para que nos ayuden a sostener esta parte del mesón. Bien, rápidamente, porque casi nos tenemos que despedir, ¿alguna cuenta, algún lugar para que los radioescuchas que quieran aportar una cantidad? Todo es bueno, ahora sí que sí. Sí. ¿Quieres una única? Pues está bien, si quieres cada mes también está bien. Así es. Bueno, la cuenta la tenemos en Banorte, el número de cuenta es 011-80-9288, 011-80-9288. Puede haber aportaciones por medio de la página mesondermistercorda.org, en la parte de Ayúdanos, por medio de Paypal, y también todos los datos pueden ser esclarecidos por medio de Facebook. Bien, pues muchísimas gracias que nos acompañaron. Gabi, ¿alguna última recomendación para todas las mujeres que nos están escuchando en este momento ya para despedirnos? Pues sí, que aquella mujer que esté embarazada en este momento, yo los invito, ya las invito a que se hagan la prueba de VIH. Como ya decíamos, es algo seguro y que te va a cambiar el destino de dolor de tu bebé por un destino de esperanza. Vale mucho la pena. Claro, y aquí sí no se trata de confianza, se trata de la vida de tu bebé y se trata de tu vida misma. Aquí la verdad es que esta recomendación que tú hiciste, si tu médico no te pide esta prueba, tú pídesela, tú dile. Así es. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos. Hay que cambiar esta imagen que tenemos del VIH, hay que cambiar la imagen que tiene de estas personas que desgraciadamente no se cuidaron. Y bueno, pues la solución, no siempre hay solución para todo, pero si hay una solución para que tú que nos estás escuchando, no vivas con esto, simplemente cuídate y protégete. Por ahí me encontré una frase que dice, afortunadamente tienes una opción y en la O está un medio de protección, entonces úsala, úsala. Así es, no hay más. Yo soy la doctora Elvia Jiménez, un placer como siempre estar con ustedes y la invitación, apunten esta cita para el día de mañana a las 10 en su zona saludable.